Hace aproximadamente un año, que habla de la guerra con el final, espero que le ponga mucha atención a la letra, yao, esto dice así, DJ Sánchez, yao, esta canción me está andando promocionando, yao, DJ, yao, esto dice así, 100% salvadoreña, oye, para Jesucristo, yao, y la guerra hoy comienza contra el enemigo, con atención a la letra, yao, yao, dice, la guerra hoy comienza contra el diablo satanás, pero contra mi no me podrá vencer jamás, la guerra hoy comienza contra el diablo satanás, pero contra mi no me podrá vencer jamás, oye, bello, ablito, ponerte ya los zapatitos listos a correr, que con quien yo vengo no me podrá vencer jamás, que contra mi pueblo se le va a vencer jamás, pero contra mi no me podrá vencer jamás, oye, el diablo no podrá con nosotros, porque somos más que vencedores, que dice la palabra, yao, Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Muchas gracias por su atención. Pero antes de despedirme, le quiero pedir un fuerte aplauso no para mí, sino para Jesucristo. Ya, 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 ya. se apoyan esto, ya. Muchas gracias a todos. Ok, señores, ahí teníamos la presentación de Chávez, el filósofo. Recuerden, señores, la invitación para ustedes para que asista el próximo domingo a partir de las 4.30 de la tarde. Recuerden que todos los artistas tenemos shows artísticos para que tengan a disfrutar de la compañía de todas. Club Amelia, recuerden también que estos eventos se llevan a cabo gracias a todos los patrocinadores. Para esta semana seguimos patrocinados.